...negocio con el ruso. ¿Qué tipo de razones? Echa a volar tu imaginación, ¿no? Y no piensas solo en números. ¿Puede ser más explícita? Tiene un hombre de negocio con mucha experiencia y sabe de lo que estoy hablando. Te hace algo por mí y yo hago algo por ti. Bueno, la musita está sonando bastante bien. Habrá que estudiar la letra. La letra es la que... Juan, me decías si te gusta la canción. Me lo dices. Hola. ¿Qué tal? No sé. Eh, quería preguntarte si todavía tienes trabajo para mí. Sí, ya te dije que necesito ayuda en el departamento de recursos humanos. Y no hay ninguna vacante en el bar. ¿A qué te refieres? Quisiera volver al hotel en el mismo puesto en el que empecé. ¿Como camarera? No sé, me ha dejado muy sorprendida. Es que he estado hablando ahora mismo con Víctor y me ha hecho reflexionar. Y realmente irme de aquí sería como huir. Quiero estar cerca de la gente a la que he hecho daño. ¿Y crees que eso solamente lo puedes conseguir trabajando aquí en el bar? Desde luego no quiero conservar un puesto que he conseguido haciendo daño a mis compañeros. Sí, hay una vacante. No creo que haya ningún problema. ¿Puedo empezar hoy mismo? Si quieres ver de mi parte de administración y le dices que te den el uniforme, te lo vas probando. ¿Te parece? Gracias. No te desfraudaré. Oye, Monse, ¿dices que has visto a Víctor? Sí, hace un rato en la taberna. Qué raro, se me dijo que hoy iba a estar en Sevilla. Pues yo lo he visto allí. Vale, muy bien, gracias. ¿Te apetece otra copita? Uy, no, qué mal. Parece que no, ¿eh? Pero esta quina Santa Rufina con dos copas que yo llevo te pone un poquito piripi, ¿no? Gracias. Estaba pensando lo bien que lo pasamos anoche en la cocina, en tu casa, ¿eh? Bueno, al menos yo, ¿eh? Yo no sé tú, no puedo hablar por ti. Sí, yo también. Ay, da un gusto ver a un hombre entre cacerolas y sartenes. Ay, tiene mucho mérito. No te olvides que los mejores cocineros del mundo son siempre hombres. Ya, pero yo no les veo pelando patatas o limpiando pescado. En cambio, a ti, ayer, ¿no se te veía nada mal? Han sido muchos años. Ah, ¿no sabía que había sido profesional? Ah, no, no. Te refería con mi difunta esposa, que en Gloria esté. Bueno, muchos años en la cocina, con esto, con lo otro, con lo otro, con lo otro. Vamos, como tú y yo, buena noche. Ay, bueno, yo me tomaría otro vinito semidulce. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo no te dejo que bebas sola. Oye, por favor, ¿podrías traernos dos copas de lo mismo, cuando puedas? El que cocina bien, 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 es mi amigo Constantino. Ese hace unos callos de chuparse los dedos. Le voy a decir que un día de estos los prepare y los pruebas, ya me dirás. No, yo preferiría que no me hablaras de tu amigo, si no te importa. Pues, mira, si antes lo digo... Hombre, a ti te andaba buscando. ¿Te apetece dar un paseo para estirar las piernas? Me han hablado de un churinguito donde dan unas tapas exquisitas, cerca del puerto. Ya, pero... Es que no sé si te das cuenta de que estoy acompañado de una señora. Ya, yo lo decía porque si querías conocer algo nuevo, no sé, y entretenerte un rato. Buenas. ¿Qué? ¿Te decidió o no? Mira, no, prefiero quedarme charlando con Leonor. Bueno, tranquilo, yo lo decía por hacerte un favor. Tengo mucha gente con la que salir, ¿eh? Gustavo, ¿qué te cuentas? Pues, nada, aquí estoy esperando unas amigas. ¿Unas amigas? ¡Qué suerte ni los jóvenes! En mis tiempos las únicas mujeres que podían entrar en un par eran las de mala vida. Sí, eso es verdad. Como lo oyes. Oye, ¿no te importa que tome una cerveza contigo? A mí no, no, a mí no me importa. Pues pongo una fresquita, ¿eh? Que le voy a contar a mi amigo Gustavo cómo nos divirtíamos en vuestros tiempos. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Qué parece la acelerada? Pues nada, hija, que desde que soy gobernante es que no paro. No tengo tiempo ni para tomarme un cafelito. Todo el tiempo para arriba y para abajo. Pues nada, hija, en vez de un cafelito, bate una tirita. Pues mira, eso voy a hacer. Tomadme una tirita. Toma, Isabel, me han dado estos albaranes para ti en administración. ¿Queréis algo? Pues mira, sí, una tira para Isabel, por favor, enseguida. ¿Qué hace Monse Colón del Fuerme? ¿Está otra vez trabajando en el hotel? Sí, se lo he pedido yo. Antes me dijo que no, pero se ve que se lo ha pensado mejor. Ya. ¿Y si ha rebajado a trabajar de camarera? Le ofrecía un mejor puesto, pero lo rechazó, no lo aceptó. Algo estará tramando. Isabel, creo que está siendo un poco injusta con ella. ¿Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad? Incluso Monse. Fíjate tú lo que a mí me ha hecho. Pues yo no sé qué decirte, Sofía. Esta tía es un bicho. Y se morirá siendo un bicho. Y además que a mí no me la da. Esa carita de medallita que tiene. Que no, que no. Oye, Gustavo, tú no te cortes. Pues cuando quieras, desaparezco. Ya no seas tonto. Si te he dicho que te miras sin compromiso, ya verás que guays son mis amigas. Oye, al final tu primo Pepe se ha rajado. Ha dicho no sé qué del fútbol. Que iba a entrenar o que iba a verlo por la tele con los colegas. Pues eso será, porque mi primo Pepe lleva sin moverse del sofá desde que España le metió 2-1 a Marta. Y eso sería tiempo, ¿eh? Bueno, presentanos a tu amigo, ¿no? Bueno, pues que se presente él. Yo me llamo Constantino y acabo de llegar a la ciudad. Y lo único que puedo deciros es que me di cuenta que aquí están las mujeres más guapas de todo el hemisferio norte. Bueno, además de un don Juan, aquí Constantino es un hombre de mundo, no vais a creer. Constantino, cuéntale en qué país has estado. Bueno, el único país que me falta por conocer es Australia. Pero no descarto que dentro de poco me vean el pelo. Santos, ¿te importa esperar aquí un momentito? El comisario no va a tardar nada en salir, ¿vale? Muy bien. ¿Y para qué crees que nos habrán llamado? Lo único que me han dicho es que había novedades relacionadas con el cadáver. Imagino que lo habrán identificado. Ya. ¿Quién era? No, nada. Publicidad. Sentaos. Hay novedades. Hemos identificado el cadáver. Pertenece a un tal... Miguel Posadas Guerrero. ¿Tenía antecedentes? No era un ángel, precisamente. Con su historial delitivo podríamos escribir un libro. ¿Delitos de sangre? De todo tipo. Desde que tenía 13 años no ha parado de entrar y salir de correccionales y cárceles. Últimamente se dedicaba a la extorsión a cambio de dinero. Eso incluía también el asesinato. ¿Un asesino de sueldo? Tranquila. No tienes nada que temer. No significa ser un peligro para nadie. Efectivamente. Efectivamente. Usted era la testigo de un delito. Era la única persona que podía identificar al autor. Muerte o este individuo ha desaparecido a la amenaza. Sí, pero no nos engañemos. Este tío era un mandado. Los inductores de las muertes de Rodolfo y Annabelle. Siguen en la calle. Bueno. Eso lo seguiremos investigando nosotros. No te corresponde a ti. Y usted, alégrese del peso que se ha quitado de encima. Podrá hacer una vida normal. Bueno, algo es algo. Nos vamos. Santos. Escúchame. Estoy harto de que metas las narices en este asunto. Olvídate de Rodolfo y de Annabelle. Bueno, estaba yo intentando salir de Mozambique por carretera en un jeep. Bueno, pues estoy hablando del año 73. Todavía no había nacido yo. Ni yo. Pues acá en otros tiempos. Como se iba diciendo. Iba yo por el camino y de pronto un tronco en todo el medio. Paró el coche. Y de repente un comando de independentistas armados hasta los dientes me rodean. ¿Qué te hicieron? Me pidieron la documentación. Pero yo creí que me iban a cortar la cabeza. Pero fíjate tú por dónde. Aparece uno de los jefes. Se acerca a mí. Me mira y me dice. Perdone, don Constantino. No sabíamos que era usted. ¿Te conocía? Claro. Era un empleado del hotel donde yo me hospedaba. Y buenas propinas que le daba. Qué historia más chula, ¿verdad? Sí, interesantísimo. Bueno, eso no estaba comparado con lo de Birmania. Pero un momentito, por favor. No siga contando que voy a pedirme otra cerveza, ¿vale? Pues claro, yo te espero. Oye, y de paso tráeme un vermouth si no te importa. Claro que sí. Oye, no vayas a pagar, ¿eh? Que yo te invito. No. Oye, no vayas a pagar, ¿eh? Gracias.